¡Es hora de hacer un poco de fuego! ¿Eh? ¿Cómo sucedió eso? ¡Ups! ¿Cómo te atreves a apagar mi llama? ¿Sabes cuánto tiempo me llevó crearla? ¡Oh, mejor me voy! ¡Vuelve aquí! ¡Te atrapé! ¡Espera! ¡Encontró la manera de atravesar la puerta! ¡Ah! ¡Ese chico tramposo! ¡Sé lo que puedo hacer! ¡Toda la puerta se está derritiendo! ¡Entrada fácil! ¡Fuera! ¡Esos niños sin respeto por la privacidad! Este maquillaje es tan aburrido, pero puedo arreglarlo. Con la ayuda del fuego. ¡Wow! ¡Mirada ardiente! ¡No tan rápido! ¡Ah! ¡Mi maquillaje está arruinado! ¡Cómo te atreves! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres más? Mm. Atrapa esto. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por favor, no lo uses! ¡Oh, sí! ¡Por fin puedo limpiarme! ¡Rayos! ¡Ahora me siento mal! ¡Salvemos a mi hermano! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Estoy tan sucio y maloliente! La venganza es dulce ¡Fuera de aquí! ¡De acuerdo, de acuerdo! Solo mira mi gusano de gelatina Voy a molerlo y cubrir mis zonas con él ¡Estoy tan emocionado de comerlo! ¡Perfecto! ¡Quemaste mi duna! ¡Fue un accidente! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh no! ¡Escóndeme! ¡Oh! ¡Mi cabello está en llamas! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! ¡Déjame ayudarte! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, chico tonto? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Nuevo golpe genial! ¿Cómo hiciste esto? ¡Desaste de esto! ¡Te voy a dar una lección! ¡Oopsie! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¿Eres gelatina de mi delicioso dulce? ¡Como sea! ¡Quiero uno! ¡Disculpen! ¿Cómo se atreven? ¡No se permiten dulces! ¡Déjenme quitarles eso! ¡Reglas son reglas! ¿Qué hacemos ahora? Creo que lo sé. ¡Hagámoslo! ¡Bien! Tengo una tetera. ¡Mételos dentro! ¡En marcha! Y ahora, vamos a calentarlo un poco. ¡Tenemos estos moldes geniales! ¡Tienen forma de útiles escolares! ¡Hagamos tijeras! ¡Ahora es el momento de enfriarlo! ¡Guau! ¡Solo mira esas tijeras gigantes y ese enorme borrador! ¡Actuemos natural! ¡Pensé que había dicho nada de caramelos! ¡Estas son solo tijeras! ¡Y mis útiles escolares! ¡Muy bien, entonces! ¡Ah! ¡La engañamos! ¡Hora de comer! ¡Yam! ¡Bueno! ¡Hoy quiero hacer un osito de goma picante! ¡Se derritió! ¡Estoy tan emocionada! ¡Mío! ¡Rayos! ¡Oh, no! ¿Pero está bien? ¡Necesito un inodoro! ¿Qué es ese olor? ¡El inodoro está ardiendo! ¡Pasa algo! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Mira! ¡Dispara! ¡Está tan sucio ahora! ¿Eh? ¡Viene la maestra! ¿Qué está pasando aquí? ¡Adiós! ¡Te atrapé! ¡Solo mira lo que has hecho! ¡No puedo creerlo! ¡No fui yo! ¡Lo prometo! ¡Y ahora mientes! ¡Toma esto y límpialo! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡No lo pensé bien! ¡Solo mira ese lindo set de Barbie! ¡Tontita! ¿Ah, sí? ¡Toma eso! ¡Mi Pokémon! ¡Declaro la guerra! ¡La convertiste en sirena! ¡Toma esto! ¡No, tú toma esto! ¡Esa fue una buena pelea! ¡Choca esos cinco! ¡Claro que sí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Porque esta habitación es un desastre! ¡No puedo creer que ustedes dos! ¡Oh! ¡En realidad! ¡Aquí está tu almuerzo! ¿Qué? ¡Ten! ¡No! ¡Lo retocaré un poco! ¡Yo también! ¡Cubos de hielo! ¡Y este se derritió! ¡Adiós! ¿Qué pasó con nuestros casilleros? ¡Están todos sucios! ¡Hola, perdedores! ¿Qué? ¡Toma eso! ¿Qué hacemos ahora? ¡Incluso destruyó el interior del casillero! ¡Habitación secreta! ¡Guau! ¿Dónde están esos bichos perdedores? ¿Eh? ¡Aquí estoy! ¡Solo disfrutando de mi vida! ¡Qué raro! ¿Eh? ¡Muy divertido! ¿Eh? ¿Eres tú? ¡Oh, no! ¡Fuera! ¡Tengo algo para ti también! ¡Oh! ¡Detente! ¡No puedes hacer eso! ¡Hola! ¡Oh! ¿Tienes algo que decir? ¡Oh! ¡La mujer de agua está dando a luz! ¡Respira, cariño! ¡Felicitaciones a los nuevos padres! ¡Dos bebés! ¡Ella! ¡Murió! ¿Qué... ¿Qué hago ahora? ¡Lo siento mucho! ¡Mis bebés estarán mejor con otra familia! ¡Adiós! ¡No te preocupes, cariño! ¡Pero quiero tanto a los niños! ¡Yo sé! ¡Yo también! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Chica de fuego y chico de agua! ¡Vean lo que sucede cuando los elementos son adoptados por los humanos! ¡Entra! ¡Cuántos peluches! Puedo simplemente quitarlos de la cama. ¿Eh? ¿Qué está sucediendo? ¡Toma esto! ¡Aléjate de mi cama! ¡Eso es! ¡Ve a tu cama! ¡Allá! Bueno... ¡Esto es para ti! ¡Dedos al rescate! ¡Ato los tobillos de la sirena! ¡Vaya, vaya! ¡Me hundo! ¡Oh! 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 ¿Dónde estoy? ¡Oh! 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 y fuera. ¡Espera! ¡Hay más! ¡Ahí está! ¡Mi concha! ¡Por fin mi cama de sirena! ¿Tu cama también es cómoda? Voy a hacer mi propia cama. Yo te enseñaré. Merlina está cavando muy profundo. ¡Oh, no! ¡No la despiertes! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un ataúd? ¿Un esqueleto rosa? ¡Sal de mi cama! Ahora es mía. ¡Qué cómodas! ¡Descansen bien, señoras! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Aquí tienen! ¡Brócoli rosa para ti! ¡Y espárragos rosados para ti! ¿Brócoli rosa? ¡Asco! Esto es basura. ¡Vaya! Un agujero en la pared. ¿Qué hay dentro? ¡Cucarachas! ¡Interesante! Se me ocurre algo. ¡Qué crujiente! ¡Ahora hagámoslo elegante! ¡Sumergiéndolo en una salsa cremosa! ¡Perfecto! ¡Qué asco! ¿Qué como? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Reventaré esta gran bola de orbes! ¡Mira lo que hay dentro! ¡Un cangrejo mecánico! ¡Ve a traerme algo! Mientras tanto, Barbie está comiendo. ¡Vaya! ¡Gomitas! ¡Pero alguien se lleva el plato! ¿Eh? ¿A dónde se fue? ¡Miren! ¡El cangrejo lleva el plato de gomitas! ¡Buen trabajo, cangrejo! ¡Gomitas de estrella de mar! ¡Vamos a darle más sabor! ¿No te importa compartir, cierto? ¡Ve y date un baño! ¡Apestas! ¡No lo soporto! ¡Hazlo, sí! ¿Qué clase de baño es este? ¡Es todo rosa! ¡No puedo creerlo! ¡Así está mejor! ¡Invitemos a algunos amigos! ¡Así es como se hace! ¡Tú también necesitas un baño, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? ¡Pies apestosos! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Aquí tienes un par de botas! ¡Un baño de pies especial! ¡Y no puedes negarte! ¡No tienes elección! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Meteré los pies! ¡Esto no me gusta! ¡Vaya! ¡Piernas peludas! ¿Es problema? Bueno, entonces las afeitaré. ¡Ay! ¡No puedo agacharme! ¡Qué bueno que dedos está aquí! ¡Necesito ayuda! ¿Es para mí? ¡No necesito esta parte! ¡Pero este palo! ¡Me vendría bien! ¡Vaya! ¡Eso viene muy bien! ¡Ahora ya puedes afeitarte las piernas! ¡Qué espectáculo tan divertido! ¿Cómo te atreves a reírte de mí? ¡Toma, tiraña! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Mis patitos de goma! ¡Cómo pudiste! ¡Qué rica dona de mermelada de fresa! ¡Deliciosa! ¿Qué hago ahora? ¿Tocar barrigas de embarazadas? ¡Sirena embarazada! ¡Ropa de sirena! ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Genial! ¿Qué le pasa a ese tipo? ¡Mira sus barrigas! ¡Están todas cubiertas de mermelada de fresa! ¿Qué van a hacer ahora? ¿Tienen alguna idea? ¡Sí! ¡Deliciosa! ¡Volveré a tocar barrigas de embarazadas! ¡Quiero ver que lo intentes! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Ahí hay otra! ¡Te lo mereces! ¡Déjame ir! ¡Mis manos! ¡Están hinchadas! ¡Estas prisioneras son peligrosas! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Oh no! ¿Esas son orbes de agua? ¡Espera! ¡La sirena está a punto de dar a luz! ¿Ahora? ¡Ah! ¡El bebé ya viene! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Empuja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hace cosquillas! ¡Qué bebé tan retorcido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi linda sirenita! ¡Ven aquí! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Eres adorable! ¿Qué es esto? ¿Tierra? ¡Oh no! ¡Es Merlina! ¡Está a punto de dar a luz! ¡Espira y empuja, ¿sí? ¡Solo hazlo! ¡Empuja! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Qué lindo bebé! ¡Cuchu, cuchu, cuchu, cuchu! ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Duele! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Es hora de tu ultrasonido! ¡Yo primero! ¡No, yo! ¡Y te daré un tesoro! ¡Oh! ¡Encantada! Bien, entonces, dámelo y recuéstate. No es justo. Comencemos con la ecografía. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eso es extraño! ¡Mírate! ¡No puedo soportar esto! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Au! ¿Qué? ¿Mis tenis están atadas? ¡Dedos lo hizo! ¡Se está llevando a Barbie! Aquí está mi pago. Haz mi ultrasonido. ¡Ya! Oh, bueno. Bien, lo haré. ¿Puedo ver a tu bebé? Está rodeada de fantasmas. ¡Eso es raro! ¡Oh, no! ¡Los fantasmas están aquí! ¡No! Bien, el bebé está bien. ¡Tengo que ir! ¿Qué clase de baño es este? ¿Un baño con juguetes? ¿Cómo se supone que voy a sentarme aquí? ¡Ups! No tengo opción. Tengo que hacerlo. ¿Eh? ¡Oh, no! Está tan frío que se congeló. ¡Tengo que advertirle! ¡Merlina! ¡Es un baño muy extraño! Tengo una idea. Aquí hay nanocinta. Doblamos e inflamos. Decoramos. Unos cuantos más. Protección perfecta. Protección perfecta. ¿Qué es ese olor? ¿De dónde viene eso? ¡Qué asco! ¡Nuestra bebé está llorando! ¡Shh! ¡Deja de llorar! ¡Shh! ¡Deja de llorar! ¿Son nalgas? ¡Ah! ¿Qué rayos es esto? Duerme aquí, mi bebé. Déjame ponerte en esta caracola. Debes estar cómoda aquí. ¡Oh! ¡Ya sé! Este ojo viscoso debe ayudarla a conciliar el sueño. ¡Oh! ¡Espera! ¿Quién quiere pirañas? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Cariño? Oh, pruébalo. ¡Se comió el pescado! ¡Pero finalmente se durmió! ¡Bien hecho! ¿Eh? ¿Qué es esta tontería rosa? ¿Eh? ¿Por qué mi casillero es tan sombrío? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no, no, no! ¡Es espeluznante! Necesito estilizarlo un poco. Necesito cambiar eso. ¡Deshagámonos de todo! ¡Esta tela araña también! La pintura negra me ayudará. ¡Oh, sí! Y ahora, vamos a traer de vuelta el color. No me duelen los ojos ahora. Es momento de decorar el interior. Terminé. Mi casillero se ve tan hermoso. ¡Es hora de mi cofre del tesoro! Bailemos. ¡Oh, sí! Solo mira mis hermosas decoraciones marinas. Quédate aquí, amigo. ¿Qué? Mantén los ojos cerrados. ¡No! ¡Sorpresa! ¿Te encanta? Déjame mostrarte lo que pienso. ¡Con mi bomba! ¡Oh! ¿Dedos? Brillante idea. Pongamos esto dentro. ¿Está listo? Solo mira mi nueva cama. ¡Mortífero! Buenas noches. ¡Buenas noches, dedos! ¡Buenas noches, Merlina! Cariño, ¿qué opinas de tu nueva habitación? Es un poco... ¡Aterradora! Porque es todo negro. ¡Tengo una idea! ¡Mira lo que tengo! Tomemos un globo grande y llenémoslo de brillantina. Por último, ¡agua! ¡Muy bien! ¡Ahora la mejor parte! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Solo mira esa cama! Tenía un poco de agua aquí. ¡Oh, sí! ¡Es hora de cambiar mi forma! ¡Increíble! ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? ¿Un ojo? ¡Mamá no pudo soportar la cola. Oye, ¿quién está ahí? Necesito usar el baño. Vamos a revisar. ¡Aaah! ¡Aaah! De ninguna manera. Necesito hacer algo. Hmm. ¿Dedos? Ven aquí. Entra ahí. ¿Qué es eso que me hace cosquillas en el trasero? ¡Aaah! ¡Bien hecho, dedos! Por fin puedo usarlo. ¡Déjame entrar! ¿Quién está ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! Hmm. Usemos mis poderes especiales. ¡Y otro! ¡Aaah! ¿De dónde vino eso? ¡Me tengo que ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Por fin! ¡Aaah! ¡Ups! Aquí tienes, querido. ¡Apto para los dioses! ¡Come! No lo quiero. Un poco de condimento. Voy a vomitar. Pero tengo comida para mí. Hagamos estas deliciosas donas un poco más espeluznadas. ¡Mmm! 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 Ahora son perfectas. ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ew! ¡Qué asco! ¿Qué más da? Hola, querida. Tengo tu cena. ¡Eso se ve asqueroso! No seas tonta. Come. ¡No! Bien. Te tengo algo más. ¿Eh? ¡Un gusano gigante! ¡No puedo! De acuerdo. De acuerdo. No comas nada, entonces. ¡Ey! De acuerdo. Tengo una idea. Tomemos esta cosa de aspecto repugnante. Y pongámoslo en una bolsa de plástico. Bien. Ahora vamos a hervirlo hasta que se derrita. Ahora vamos a llenar estos pop-its. Suave y hermoso. Va a estar tan delicioso. ¡Mmm! Ahora puedo comerlo. Mucho mejor. Necesito cuchillos afilados. ¡Oh, sí! Voy a hacerte una broma. ¡Una visión! ¡Te tengo! ¡Oh, no! No dejaré que eso suceda. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Lo siento! ¡Por favor! Demasiado tarde. ¡Aaah! Te lo dije. ¡Me voy de aquí! ¡Sí! ¿Puedes creerlo? ¡Oh, sí! ¡Mi hora de bromear con la sirena! Hagamos de esta esponja una forma de dona. Y yo estaba como... ¡De ninguna manera! ¡Eso es tan tonto! ¿Lo glaseo? ¡Ahora es el momento de las chispas! ¡Mmm! ¡Esto será divertido! ¡Hola, sirenita! ¿Sí? ¡Tengo esta dona solo para ti! ¡Oh, eso es tan dulce! ¡Espera un segundo! ¡Pruébala! ¡Es deliciosa! Primero, escucha mi canción. ¡Ahora cómetela! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¿Quién se esconde en las sombras? ¡Es Úrsula! ¡Ja, ja, ja! ¡Guarda esa voz para mí! ¡Fuera! ¡Necesito algo primero! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¿Sí? ¡Oh! ¡Adiós! ¿Qué ocurrió? ¡El monstruo! ¡Busquémosla! ¡Nada! Hmm... Apuesto a que puedo consolarte. Muy bien. ¿Pero eso es un tubo de plástico? ¡Pongamos una barbisirena adentro! ¡Oh! ¡Es una lámpara! ¡Tómala! ¡Wow! ¡Oh! ¡Una cosa más! ¡Puedes controlar la luz! ¡Increíble! ¡Una cosa más! ¡Pongamos una frutilla dentro de este chupón! ¡Aquí tienes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, sirenas y todos los monstruos marinos! ¡Hora de juego! ¡Oh, no! ¡Tengo que sacar a mi Barbie! ¡Tocó un erizo de mar! ¡Rápidamente! ¡Mamá al rescate! ¿Qué? ¡No! ¡Espera un segundo! Mi cena también puede ayudarme a deshacerme de las púas. ¡Auch! ¡Muy bien! ¡Todo listo! Ahora vamos a darte esta tirita personalizada. ¡De repente me siento mejor! ¡Por supuesto que sí! ¿Quieres una buena langosta? ¡Yo no haría eso! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Deja de moverte! ¡Cuánto maquillaje! ¡Pero tengo la sensación de que esta maquilladora es muy joven! ¡Oh! ¡Sí! ¡Detente! ¡No es comestible! ¡Este lápiz labial se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡No! ¡Alto! ¿Por qué harías eso? ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ya sé! Tomemos un poco de chocolate blanco y colorante para alimentos. Y derritámoslo en esta tetera. Ahora un tubo de lápiz labial vacío. Llénalo con la mezcla derretida. ¡Oh! ¿Quieres probar este nuevo lápiz labial que tengo? ¡Oh, sí! ¡Por supuesto que se lo comió enseguida! ¡Delicioso lápiz labial, mamá! ¡Lo apruebo! ¿Por qué te llevas todo a la boca? ¡Oh! ¿Por qué no intentas darle un cambio de imagen a Ariel? Bueno, vamos a intentarlo. ¡Bonita! ¡No más maquillaje ingerido! ¡Por fin! ¡Un poco de paz y tranquilidad! ¡Bien! ¡No importa! ¿Qué era eso en el océano? ¡Eres solo una pequeña ensuciando la cama! ¡Oh, no, señorita! ¡Oh, no! ¡Entra ahí! ¿Qué es esto pegado a tu cola? ¡Apuesto a que puedo usarlo! ¡Oh, sí! Muy bien, tenemos un tubo largo. ¿Pero qué vamos a hacer con esto? ¡Oh, cuánto suspenso! ¡Hola, Atenea! ¡Él está... ¡Sí! Está usando este tubo para llenar la alberca. ¡Que empiece la diversión! ¡Guau! ¿De dónde vino este pequeño pez? ¡No sé! ¡Hagámoslo de tamaño jumbo! ¡Se ve delicioso! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Mmm! ¿Te gustaría probarlo? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Tengo ganas de hacer pez! ¡Guau! ¿Qué hace un buzo aquí? ¡Aaah! ¡Toma eso! ¡Extraña criatura! ¡Y no vuelvas! ¡Oh, no! ¡El inodoro está obstruido! ¡Oopsi! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡El inodoro está hecho un desastre! ¡Lo tengo! ¡Desata mi poder! ¡El buzo está robando el tridente de Tritón! ¡Ay, no! ¿Una Barbie nueva? ¡Sí! ¡Eso lo tomaremos! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Una sirena! ¡Qué perla más grande! ¡Pero esta sirena está interesada en algo más! ¡Dulces! ¡Pero todo es tan pegajoso! ¡Yuuh! ¡Mamá! Mamá está realizando una cirugía. ¡Oh! ¡Puedo limpiarme las manos con su bata de laboratorio! ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡No! ¡Muéstrame tus manos! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Deja de dormir en el inodoro! ¡Tu dama necesita prestar unos zapatos! ¡Uuuh! ¡Dejemos todo a un lado! ¡Estos zapatos gigantes son todo lo que necesitamos! ¡Sí, es verdad! Solo recié un poco de espuma limpiadora en ellos. Refresco por las burbujas. Y, por supuesto, brillo para hacerlos hermosos. ¡Bien! ¡Ahora pon tus manos adentro! ¡Guau! ¡Me encanta jugar con la espuma! ¡Qué divertido! ¡Soy tan ingeniosa! ¡Oh, cielos! ¡Están impecablemente limpias! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Guau! ¡Eso es mucha pasta de dientes! ¡Oh, no! ¡No la comas! ¡Buen día! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Guau! ¡Esa sonrisa es desagradable! ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Hora de una cita con el dentista! ¡No! ¡Por favor! ¡Me lavaré los dientes! ¿Un gusano de gomita? ¡Sí, en efecto! ¡Sumerjámonos un poco más! ¿Esa es su lengua? ¡Es solo una broma! ¡Bien! ¡Es hora de cepillarse los dientes! ¡A mi manera! ¡Guau! ¡Es una pasta de dientes de Barbie! ¡No puede ser! ¡Eso es genial! ¡Finalmente está ansiosa por cepillarse los dientes! ¡Así se hace, papá! Voy a ponerme estos caramelos en los dedos. ¡Me los voy a comer todos! ¡No! ¡No lo hará, sirenita! ¡Voy a aspirarlos a todos! ¡No más caramelos para ti! A partir de ahora no se permiten caramelos. ¡Te estaré vigilando! Mamá se está asegurando de que la sirenita no coma dulces. ¡Nada de dulces! ¿Ese es tu caramelo? ¡Jabón! ¡La sirenita parece nerviosa! ¡Bien! ¡Nada sospechoso! ¡Aquí no hay caramelos! ¡Ella no encontró los caramelos que escondí dentro de este mini inodoro! ¡Y el jarabe de chocolate en el dispensador de jabón! ¡Deliciosa! ¡Qué jugada tan astuta, sirenita! ¡Piedra, papel, tijeras, inodoro! ¡Sí! ¡Gané! ¡Puedo comer algunos dulces del inodoro! ¡Yum! ¡Yo también quiero un poco! ¡Bueno, veamos qué hay dentro de este mini inodoro! ¡Guau! ¡Tesoros! ¡Guau! ¡Interesante! ¡También hay dinero! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Miren todo este desastre! ¿Y qué están esperando? ¡Límpienlo! La limpieza es aburrida. Me pone muy triste. ¡Alergia al polvo! Bueno, quizás debería convertir esta actividad en algo divertido. Cortemos esta caja de cereal por la mitad. Y después insertemos un palo de barbacoa de un lado a otro. Vamos a cortar una tira de papel de color. Y cortemos algunas rendijas verticales. ¡Girémoslo así! Luego pongámoslo en su lugar. Asegurémoslo con tapas de botellas de plástico en cada extremo. ¿Pueden adivinar qué es esto? ¡Aspiradora de bricolage! ¡Es reciclada! ¡Vamos a probarla! ¡Guau! ¡Échenle un vistazo! ¡Limpia muy rápido! ¡Ahora es su turno! ¡Guau! ¡Buen trabajo, niños! ¡Mira estas figuras de gatitos! ¡Son tan lindos! ¡Ahora vayan a nadar, gatitos! ¡Que lo disfruten! ¡Guau! ¡Se convirtieron en gatitos de verdad! Quizás también los convierta en verdaderos monstruos. ¡Vayan! ¡Ten cuidado con lo que deseas! ¡Oh, no! ¡No me gusta esto! ¡Vuelve adentro! ¡Te voy a tirar abajo! ¡Oh, no! ¡El agua está salpicando por todas partes! ¡Se está desbordando! ¡Rey Tritón! ¡Por favor, ayúdame! ¡Sálvame! ¡Por favor, haga algo! ¡No se detendrá! ¡Oh, tengo una idea! ¡Usemos esta envoltura adhesiva! ¡Ahí está! ¡Todavía no he terminado! ¡Ahora vamos a bombearlo! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¡El agua sigue subiendo! ¡Oh, otra idea! ¡Llamemos a un amigo! ¡Es Super Mario! ¡Veamos! ¡Ya sé! ¡Necesitamos un destapacaños de inodoro! ¡Casi listo! ¡Ahora esperemos y veamos! ¡Está funcionando! ¡Me duele el estómago! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Oh, no! ¡Ella está peor! ¡Ya sé qué hacer! ¡Se está llevando a cabo una operación dentro del submarino! ¡Venga conmigo, rápido! ¡Eres médica, ¿verdad? ¿Y a usted qué le importa? ¡A mí no! ¡Pero ayude a la sirenita! ¡De acuerdo! ¡Déjame ver! ¡No está mal! ¡Ahora revisemos! ¡No! ¡Bien, entonces! ¡Wow! ¡La voz de la sirenita es tan potente! ¡Les quitó los pantalones! ¡Creo que sé lo que está pasando aquí! ¡Tadá! ¿Un inodoro? ¡Ahora ven aquí! ¡Deja que el inodoro doctor revise qué te pasa! ¡Está tomando un tiempo! ¡Parece que ha terminado! ¡Ew! ¡Oh, mira! ¡Hay un mini inodoro dentro del inodoro! ¡Aquí está tu medicina! ¡Wow! ¡Chispas de caramelo! ¡Y también hay una paleta! ¡Mmm, deliciosa! ¡Sí, mira! ¡Ahora se siente mejor! ¡Wow! ¡Mmm, caramelos en el asiento del inodoro! ¡Deliciosos! ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo caramelos en el excusado? ¡Eso es un grano! ¡Vamos a desecharlos todos! Tal vez pueda hacer algo para evitar que esto vuelva a suceder Voy a usar una botella de pegamento comestible Solo vierto unas gotas en el asiento del inodoro Y luego, esperemos ¡Tengo un plan! ¿Mordió el anzuelo a la sirenita? ¡Oh, no! ¡Su lengua está pegada en el asiento del inodoro! ¡La tapa del asiento del inodoro está a punto de caerse! ¡No! ¡Ups! ¡Oh, cielo, es tu lengua! ¡Mi lengua todavía está aquí! ¡Te tengo, mamá! ¡Tengo que harinar! ¡Rápido! ¿Qué son estos? ¡Inodoros Skibidi! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El caracol está absorbiendo la voz de Tritón! ¡El inodoro Skibidi está saliendo! ¡El hombre televisión se encargará de esto! ¡Él sabe qué hacer! ¡Sí! ¡Él está pensando! ¡El hombre televisión está tirando de cada inodoro uno por uno! ¡Está funcionando! ¡Los monstruos están prohibidos en los inodoros! ¡Gracias por tu ayuda, hombre televisión! ¡Guau! ¡Es Mami Sirena! ¡Ella lo hizo! ¡No es ella la mejor! ¡La sirenita va a pescar en el inodoro! ¡Parece que ha atrapado algo grande! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es Pikachu! ¡Es lindo y tiene hambre! ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes un pastel! ¡Aaah! ¡Muum, muum, 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 muum! ¿Eh? ¿Te comiste el plástico? ¡Pikachu parece feliz! ¡Esperen! ¿Pueden oír eso? ¡Alguien está llamando! ¡Deberíamos esconder a Pikachu! ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? Solo somos el inodoro y yo, mamá. Vete ahora. Voy a usar el inodoro. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Es el inodoro Pika! ¡Ah! 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 ¡Pikachu electrocutó a mamá! ¡Ah! ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Pika! ¡Pika, pika, pika, pika! ¡Mmm! ¡Pika mala! ¡Ven conmigo! Gira la ruleta para obtener la cobertura misteriosa. ¡Es la bacteria verde! Espesa y con resistencia. Saquen sus paletas, niños, y sumérjanlas. Prueben el sabor del futuro. ¿Les gusta? ¡Y hay más! ¿Adivinen qué? ¡Es larga y viscosa! ¡Felicitaciones! ¡Lutería de serpiente! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Vete! ¡Shoo! ¡Corre, Sharkboy! ¡Corre! ¡La serpiente se mueve rápido! ¡Envenenamiento! ¿Qué pasó? ¡Es una mordedura de serpiente! ¡Parece venenosa! ¡Pero no te preocupes! ¡Saquemos el veneno! ¡Por favor, que salga todo bien! ¡Lo tenemos todo! ¡Ahora estás a salvo! ¡Pero, para estar seguros, vamos a inyectarte con antibióticos de caballito de mar! ¡Oh, no! ¡Tienes fiebre! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Te llevaremos al hospital! ¡La sirenita está sentada feliz en el trono de Inodoro! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Y ahora está atorada! ¡Aquí está el rey Tritón al rescate! ¡Ese Inodoro es demasiado grande para ti! ¿Pero qué hago? ¡No hay problema! ¡Mi infalible tridente se encargará de ello! ¡Esto es un salvavidas! ¿Pero cómo? ¡No lo sé! ¡Es lo que es! ¿Y qué has hecho? ¿Arrebatándoselo a un humano? ¡Muévete! ¡No necesitamos esto bajo el mar! ¡Pero los humanos sí! ¡Necesitamos un taburete para Inodoro! ¡Hurra! ¡Ahora sí que cabe! ¡Algo interesante! ¡Bueno, mira eso! ¡Jugosos champiñones rojos! ¡Se ven sabrosos! ¡Listos para la recolección! ¡Conseguiré alguno! ¡Tengo uno! ¡Uh! ¡Estupendo! ¡Muévete! 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 ¿Cómo estuvo? ¡Perfecto! Tritón se encogió y se cayó por el inodoro. ¡Se está cayendo por las tuberías! ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Está muy oscuro aquí! ¿Qué es eso? ¡Me estoy asustando mucho ahora! ¡Una criatura se acerca y agarra al ratón! ¿Quién podría ser? ¡Espera! ¡Me pareces familiar! ¡Eres un pez scavenger! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Tengo algunas gomitas conmigo! ¿Te gustaría tener algunas? ¡Brindis, hermano! ¡Las mejores gomitas de la historia! ¡Oye! ¡Traje una cuerda para rescatarte! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Debo irme! ¡Te voy a extrañar! ¡No te olvides de mí, de acuerdo! ¡Mi único amigo se ha ido! ¡No olvidaré esta aventura! ¡Anímate! ¡No! ¡Ayuda! ¡Una almeja gigante me persigue! ¡Por favor, no! ¿Una pistola de agua? ¡Oh, no! ¡Se ha convertido en sirena! ¡Aaah! ¡La madre escucha el grito! ¡Y tiene un truco para eso! ¡Abre almejas! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, mira! ¡El hombre almeja está roto! ¡No puede hacer nada! ¡Ay! ¡Reventemos este globo! ¡Oh, no! ¡Sus piernas han desaparecido! ¡Ahora es una sirena! ¡Camina con su cola! ¡Oh, no! ¡Está herida! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Tienes una herida! ¡Eso debe doler! ¡Hagamos algo al respecto! Aquí tienes un vendaje de algas y un helado para animarte mientras secamos tu nueva cola de sirena. ¿Las sirenas están embarazadas? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Saca los resultados! ¡Dos rayitas significan embarazo! ¿Qué piensas? ¡Sí! ¡Las sirenas están embarazadas! ¡Oh, no! ¡Se les rompió la fuente! ¡Están dando a luz! ¡Sólo inhalen y exhalen! ¡Empuja! 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 ¡Puedes hacerlo! ¡Doctor! ¡Toma mi oro! ¡Primero yo! ¿Pero y yo? ¡Empuja! 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 ¡Es hora de conocer al bebé rico! ¿Una gran pelota? ¡Todavía tienes que abrirlo! ¡Empuja! ¡Guau! ¡El bebé tiene piernas! ¡El bebé está sano! ¡Mientras! ¡La sirena pobre está a punto de dar a luz! ¿Qué son esas cosas? ¡Mira por ti misma! ¡Pepinillos! ¡Vamos a abrirla! ¡Guau! ¿Un bebé nacido de una lata? ¡Este bebé también tiene pies! ¡Oh, qué lindo! ¡Uf! ¡Por fin! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡El baño se está desbordando! ¡Va a explotar! ¡Mira! ¡Hice un agujero! ¡Puedo ver a la sirena pobre! ¡Privacidad, por favor! ¡Adiós! ¡Mayordomo! Aquí tiene un reemplazo para su baño, señorita. Un baño de almejas nuevo. ¿Le gusta? ¡Servirá! ¡Guau! ¡Qué bonito! Pero la sirena pobre no puede con el asco. Está recogiendo algo. ¿Un cangrejo? No es lo que buscaba. Presiona el botón. ¡Oh, no! ¡Está siendo succionada! ¡Va por las tuberías! ¡La basura la siguió! ¿Cuál es el problema con ese baño? ¡Oh! Ahora tendrás que limpiar eso. ¿Buscas algún programa divertido? ¿Eh? ¿Qué? ¡Noticias de última hora! ¡Oh, no! ¡Luce aterrador! ¡Incluso el presentador se fue! ¡Qué miedo! ¡Los asteroides se acercan! ¡Cuidado! ¡Ups! ¿Qué es eso? ¿Un meteorito? ¡Desaparecieron! ¿La sirena rica en la casa de la sirena pobre? ¡Oh, qué desagradable! La sirena pobre ha sido teletransportada a casa de la sirena rica. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se asustaron! Solo voy a echar un vistazo. Estas no son mis cosas. ¡Wow! ¡Una planta carnívora! ¡Hola! ¡Oh! ¡Todo hecho de oro! ¿Excepto esto? ¿Qué hace esto? ¡Qué susto! Lo probaré en mi cabello. ¡Oh, no! La sirena rica y la sirena pobre están batallando con el intercambio. Encontraron el meteorito de nuevo. Tal vez las llevará de vuelta a donde todo comenzó. ¡Funcionó! La sirena rica está en casa de nuevo. La sirena pobre está de vuelta en casa también. Hogar, dulce hogar. ¡Cómo te eche de menos! ¡Mira cuántos collares tiene la sirena rica! Son tan brillantes que deslumbran. ¿Qué tienes tú? Bueno, tengo una concha de mar. Puedo crear mis propios accesorios. Con esto y una pistola de pegamento. ¡Perfecto! Y tengo una foto de Poseidón aquí. ¡El dios del mar! La pegaré en mi colgante de concha. ¡Mira! Tengo un collar también. Pero no es de oro. ¡El poderoso Poseidón! ¡Guau! ¡Mira qué hermoso! ¡Hola, chicas! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mírate! ¿Estás bien? Vamos, déjame ayudarte. Estoy bien. ¡Miero, eh! Déjame agradecerte con un beso. ¡No, gracias! ¡Se cayó de nuevo! Y Poseidón también conquista el corazón de la sirena pobre. ¿Besos para mí? ¡Claro! ¡Toma! Besa esto. Bueno, me voy de aquí. ¿Qué es esto? ¡Ambas les han roto el corazón! ¡Mira esos movimientos! ¡Y ese cabello! ¡Y esos bíceps! ¡Las sirenas están impresionadas! ¡Y ahora son rivales! La sirena rica intentará detener a la sirena pobre. Poseidón sigue flexionando sus músculos. La sirena rica disfruta de la vista. ¡Oh, cierto! Necesito maquillarme un poco. ¡Listo! ¿Me veo más bonita? Veamos qué piensa Poseidón al respecto. Conoce a la sirena más bonita del mar. ¡Yo! Poseidón dejó caer la pesa en la cola de la sirena rica. ¡Y duele mucho! ¡Ah! Parece un rostro. Tienes razón. A verter un poco de yeso en el molde. ¡Ahora vamos a quitar el polvo y pintarla! ¡Saluden al hombre de mis sueños! ¡Mi novio! Está tan enamorada. ¿Qué? ¿Tiene un novio? ¡Será mío! ¡De ninguna manera! ¡Auch! ¡Quiero un novio! Tienes un grano enorme en la frente. Voy a reventarlo. ¡Qué grano tan jugoso! Apuesto a que sabe mal. ¡Qué asco! ¡Ups! Lo siento. Necesito una medusa. Ok, encontré una. Toma esto. La sirena pobre está en shock. Eso fue fácil. Y ahora, mi tratamiento de belleza. ¡Guau! ¡Láseres contra granos! ¡Oh, no! ¡Su rostro cambió! ¿Qué pasó? ¿De quién es este rostro? ¡Lárgate! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mi rostro! ¡Devuélvemelo! ¡Mira! Los granos de la sirena pobre se han ido. La medusa hizo que su piel volviera a ser suave. Tal vez funcione para ti también. Tendré que intentarlo. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Tu rostro ha vuelto! Y los granos desaparecieron. ¡Mira tu cuello! ¡Oh, no! ¡Está palpitando! Espera. ¡Tú también tienes algo en el cuello! ¡Y solo hay una medusa! ¿Quién se quedará con ella? ¡Hola, Summers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta. ¡Sigue con nosotros y hasta pronto!